Agricultor, ganadero, la Junta de Castilla y León está contigo en un año muy difícil por la extrema sequía, las altas temperaturas y las heladas tardías. Infórmate del plan de medidas urgentes que la Junta de Castilla y León ha creado para ti con ayudas directas para obtener avales e intereses bonificados hasta el 100% y ayudas para el suministro de agua en explotaciones ganaderas. Solicítalas antes del 20 de agosto para el suministro de agua y antes del 20 de septiembre para los préstamos. Junta de Castilla y León